Amigos de España Directo, hoy vamos a hacer viajar uno de los arroces más conocidos de Valencia, el arroz al horno, y lo vamos a hacer viajar a la India. La base del arroz al horno es tomate, costillas de cerdo y garbanzos. Y para llevarlo a la India vamos a hacer lo mismo o muy parecido con falda de cordero. Es una carne súper tierna que también tiene un poquito de grasa y que la va a hacer parecerse mucho a la costilla de cerdo. Vas a cortarla en trocitos chiquititos, más o menos, de este tamaño. Y cuando lo tengas terminado de cortar, vas a ponerle un toquecito de sal, un chorro de tomate concentrado, y lo vas a mezclar todo muy bien. Que se mezcle y que llegue el tomate y la sal a todos los trocitos de carne. Cuando veas que lo tienes bien mezclado, vas a echar un buen chorro de aceite de oliva en una sartén o una cazuela originalmente de barro, algo que puedas meter al horno, y le echas el cordero fuego a saco y que se vaya dorando. Y mientras se dora el cordero, vas a cortar un trozo de jengibre con piel y bien lavado en rodajas bien finitas. Y se lo echas al cordero, remueves bien, que se siga dorando, y vas a cortar ahora patatas lavadas chiquititas, patata nueva, y que las vas a cortar con piel en trozos más o menos de este tamaño. Las echas, lo remueves bien, que se rehogue bien con el cordero, que ya empieza a estar así, doradito. El olor es increíble. Baja un poquito el fuego, procurando que no se te queme. Y cuando lo tengas ya todo bien doradito, como esto, vas a echar un vaso de arroz. Remueves bien, que vaya cogiendo todo el sabor del tomate, del cordero, de la patata, toda la grasita. Y para ponernos bien hindús, vamos a echarle ahora una buena cucharada de curry. Remueves bien, que se tueste, que también el arroz vaya cogiendo todo el sabor del curry. Y justo antes de que se te queme, esto te va a llevar nada más 3 o 4 segundos, vas a poner un buen puñado de garbanzos. Vuelves a remover, que se mezcle todo bien. Esa es la leche. Un toque de sal. Y le vas a echar ahora tres veces la cantidad de agua que le has echado de arroz. Si le has echado un vaso, tienes que echar tres vasos de agua o caldo. Remueves bien, que se despegue todo el caldito que está pegado en el culo de la cazuela. Pruébalo de sal. Así está bien lo dejas, si le falta un poquito se lo pones. Y para terminar, el arroz al forn o el arroz al horno tradicional lleva media cabeza de ajos, que se la vamos a poner. El tradicional llevaría también morcilla, pero como estoy en Cataluña le voy a poner putifarra negra. Trozos más o menos de este grosor. Y por último, en lugar del tomate que lleva el tradicional, le vamos a poner unos tomatitos cherry. Y vas a dejar de cocinarlo en el fuego, importante esto rápido, y te vas a ir al horno a 200 grados durante más o menos unos 20 minutos o hasta que esté seco. Arroz al horno, un poco hindú. No te puedes imaginar el olorazo bestial que hace esto. ¡Bestial! ¡Está tremendo! ¡Está tremendo!